Hoy hay un nuevo Espacio Versus. Hoy se enfrentan en un duelo mano a mano, con tres tópicos y tres puntos, los dos arqueros. Tenemos duro de arquero, tenemos a Marcelo Miño y Lucho Hacce. ¡Mirálo ya! Primer punto. Arqueros del Mundial Qatar 2022. Bono. ¿Eso? Yo vivo. Elson. Simón. ¡Tiempo! 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 ¡Bien! ¡Lo sé a todos, amigo! ¡Tiempo! ¡Tiempo! ¡No puedes ir mal a la palabra! ¡Tiempo! 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 ¡Tiempo!